¡Suscríbete! ¡Pues quítate, pinche estorbo! ¡Te mamaste, güey! ¡Casi me chingó! ¡Quítate, ahí están los pozos, pendejo! ¡Métete pa' adentro! ¡No, güey! ¡No, madre, güey! ¡No llega un pendejo, güey! ¡Métete pa' adentro, métete! ¡Ahí está el pozo! ¡Quítate a la verga! ¡Esta anda asomando, hijo de su puta madre! ¡Porque le carga a la verga! Granada cayó contigo ¿Cuál conmigo a la verga? ¡No cayó nada conmigo! ¡Váquese a la verga! ¡Quítate ahí viene el otro! ¡No, güey! ¡Quítate, quítate, madre! ¡No te quitas! ¡Quítate a la verga de aquí! ¡Quítate, quítate! ¡Anda pa' allá! ¡Anda pa' allá! ¡Anda pa' allá! ¡Va a rematar! ¡Anda pa' allá! ¡Su puta madre! ¡Aquí no venga la mamá! ¡Quítate de los pozos, pendejo! ¡No entienden! ¡El vato está la enfrente! ¡Pues quítate de los pozos, güey! ¡No, tengo 55 el vato! ¡Vaya en la casa! ¡Hago 55!